El cariño, el amor y la paz es lo que ha motivado a cientos de rivensos a manifestarse pacíficamente en las calles de la ciudad de Riva, en Caravana, donde se hace un llamado a la población que busquemos la paz para nuestro país. Repartiendo al comandante y por lucha a la paz, queremos paz en este país, queremos estabilidad, ya que el vandalismo de la derecha ha querido venir a estabilizarnos y hacernos daño en este gran proyecto que ha venido desarrollando el comandante Daniel. Con toda la voluntad, con todo su pueblo, que ha estado apoyándolo al 100%. Esta es una lucha, pero una lucha pacífica, de paz, amor, porque esto es lo que nos impulsa nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra. Entonces, sigamos adelante con el frente, siempre el frente, y cuidamos al señor primeramente, porque siempre Daniel, nuestro presidente, al frente. Sí, al diálogo y la paz, abogando por la paz, por el diálogo, la juventud ribense, siempre declaramos que un Riva es de paz, es de diálogo. Siempre dando el respaldo a nuestro comandante, estamos con él, y estamos a favor del diálogo y la paz de Nicaragua. ¿Esta caravana por qué? Esta caravana es una manifestación de amor, de paz, donde nosotros, los ribenses, manifestamos y declaramos que queremos vivir en paz. Queremos vivir en armonía, en comunión con todos. Todos somos hermanos, todos somos ribenses, todos somos nicaragüenses. Es importante señalar que en el departamento de Rivas, hasta la fecha no se han reportado alteraciones al orden público o saqueos, como en otros municipios. Sicto Carmona, Multinoticias.